¡Suscríbete! Sí, el mando quiere que nos encargamos de esta mierda cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación. ¡No, mierda! ¡Nemesis, espera! ¡Nemesis! ¡Soldado 1, acabe con ello! ¡Estamos aterrizando! ¡No, mierda! ¡Espera, la zona de escape es peligrosa! ¡Repito, peligrosa! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muévanse! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No! ¡No, mierda! ¡Suscríbete! ¡Déjame a mí! ¡Lucha contra él! ¡Atención al objetivo! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Necesito municiones! ¡Listo! ¡El que sigue! ¡Ah, maldición! ¡Esto que se le lo haría a ti! ¡Abre, sí! ¡Abre, sí! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Omenido! ¡Aquí vienes! ¡Bien! 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 ¡A la derecha! ¡Bien! 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 ¡No lo veo! ¡Bien! Permiso. Bien. ¡Fórmense! Control, aquí Delta. Confirmamos informe 1-9. Abortamos la primera zona de lanzamiento. Estamos en barricada este. Repito, barricada este. ¡Cambio! Recibido, Delta. Atención. Hay sobrevivientes donde se accidentó el 2-5. Esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente. No. 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 Cuidado. Miran por el edificio. Nos cubrirán. Lo haré. Cuidado del suelo. ¡Gracias, balas! ¡Ja, ja! ¡Buen disparo! ¡Gracias! Estas cosas están hechas de mierda. ¡Sí! Buena parada. Gracias por la ayuda. ¡Sembrador! ¡Sembrador! El martillo de la alba está conectado. ¡Sembrador! 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 ¡Lo veo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Que dispara! ¡Enemigos! ¡Pueso 2! ¡Ah! ¡Usa tu posición! ¡P roommate! ¡Vendriz! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Usa tu posición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carga el arma! ¡Vadla, perras! ¡Oh, sí! ¡Bien! Atrasuelos. Listo. ¡Bien! 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 Jack, abre la puerta ahora. Control, dime si tus patélices están listos. Entonces llegó la hora. ¡Ya! ¡Soltemos el martillo! ¡Ah! ¡Baldición! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! Hagámoslo. Me las llevaré. Gracias por ver el video.